¿Es legal pagos de servicios de luz y agua en base a estimados? Bueno, eso es una pregunta... ¿Cómo es esa pregunta? ¿Cómo es eso? Que de repente te llega el aviso de cobro de este mes de julio, a principitos de julio, y te dicen que ya tú, los gastos que vas a tener a futuro, en el próximo periodo administrativo, el próximo mes, el agua va a llegar en 156 bolívares. Y tú estimas que va a llegar en ese monto. Entonces la gente paga y luego es que llega el aviso de esta empresa de servicios, o de un proveedor, o de un gasto que en este caso la vecina está preguntando, que si el condominio lo puede calcular previamente. ¿Por qué esto no es recomendable? Claro que si ustedes se ponen de acuerdo a administrarse de esa manera, por supuesto que lo pueden hacer, pero ¿por qué no es recomendable? Por ejemplo, yo tengo amigos en El Valle o en Caricuado, vecinos de condominios, que ellos cobran un monto único. Eso tampoco es recomendable, porque eso es presuponiendo que uno puede tener calculados los gastos del mes que viene. Y eso no es cierto, porque vivimos en un ambiente inflacionario. Afortunadamente ya no es de hiperinflación, como vivimos hace algunos meses, sino es de inflación. Entonces usted no puede calcular el monto de la electricidad, ni el monto del agua previamente, ni de los otros gastos que va a tener. Entonces el mejor sistema es, realizados todos los gastos, se calcula entonces el monto del mes siguiente de los vecinos del condominio, de los copropietarios. Ese es el mejor sistema y que los copropietarios, claro, acepten la fluctuación. Este mes va a ser de 14 dólares, el mes que viene va a ser de 16 dólares, porque ha habido un cambio. Además también hay que entender que también hay cotas especiales en base a un daño específico, un gran daño mayor. Y esas las podemos decidir por la vía de la carta consulta rápidamente. Y lo que no podemos es decir, esto va a costar en materia de servicios, y más cuando ahora vemos que las prestadoras de servicios están ajustando sus tarifas, como sucedió con Cantebe, como está sucediendo por la vía de los hechos con CorpoELEC, o los avisos que tienen que ver con basura, con la recolecta de los desechos sólidos o con el agua. Lo mejor es darle a la Junta del Condominio un fondo. Ah, porque ¿cómo hacemos si no tenemos calculados los gastos? Bueno, ustedes creen un fondo de trabajo, es decir, tengan el monto de un recibo y medio normal, ténganlo siempre en el banco, ténganlo para poder operar una suerte de caja grandota, en vez de caja chica, una caja grandota que alcance para pagar de inmediato los servicios que tengas que cubrir en un momento determinado. Perfecto.